Damas y caballeros, nos encontramos en Doki Doki Literacy Club Y pues... ¿Cómo decirlo? Para ti voy a hacer una manguida parte Parte con otro programa, porque como... Que los programas que uso no me salen bien, como el que uso ahora Que sale Action arriba, y me acabo de gastar 24 minutos jugando Y no me sale el maldito video Así que... Me digo yo ¿Tú sabes que acabo de perder 24 minutos de juego? Sí, ni me la pela Pero solamente era el prólogo y donde conocíamos a la peli rosada Que es Natsuki Yuri, por la cual vamos a ir Sayori, que es la del moño Y Mónica, que supuestamente es la líder del club Y pues guardé, y pues el video me salió mal Terminó justamente cuando después de... Justamente después de... ¿Cómo decirlo? Inici... Entrar al club Ya me apagaba de volver a grabar Así que... O sea, esto es misterioso del capítulo 2 Voy a colocar el capítulo 2 No, 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 no... Perlaza es el Ambo Subiendo cosas de estas Sayuri, Natsuki, Yuri Y por supuesto, Mónica Ya la mencionadas antes Es que estoy muy feliz de estar con ellas todos los días En el día de literatura que está diciendo En el club de literatura En el club de literatura A la vez, I have to change And grow closer A la vez Alright, I just need to make the most of them Circunstance And I'm sure to good fortune I will find me a leson Writing a poem tonight La Yuri Le gusta el horror El horror ¿Unde está? Time Entropi Book Prior Bonnie Valentine, Landscape, Captive, Undine, Unerstein, Landscape, Dependiendo de lo que escoja, se mueven los puestos, o solamente se mueven porque si, si se mueven porque si, no se, Valentine, Bunny, Project, Landscape, voy a colocar el Landscape, Sing, Spine, Dance, Bed, Skyping, Embrace, Wonderful, Peace, Oh, Mikey, si, quiero esto, depresión, Friends, Romance, Lips, Clothes, Sparrow, Same, Papa, Eternidad, Vanilla, Night Gone, Night Gone, no tengo ni, Paceful, Dream, Si, Heart, Games, Osea, creo que me están diciendo, dependiendo, osea cuando escojo, me dicen, Ah no, no es eso, porque Dark no tendría que ver mucho con esta, Adventure, Shipping, Question, Filosofía, Fantasy, Sadness, Playground, Existencia, Playground, Existencia, Vivo, Mouse, Befriend, Smile, Determinación, Universo, Miseria, Miseria, E-mail, ok, Tragedia, Un poema, De esos, del alma, Chaval, Nah, don't worry, This is my strength for me, Que, hice el trabajo, Quiero ver como me quedo este poema, Promance, pero no sé, Hijos, Hecho, En Slack, So you told me, Deja Join any clubs, This year? And last year, too? I don't know, If you, Plan to, Come here, And hang out, But I feel, Take usually, And see, End of it, Wow! Natsuki y yo soy el Manga de la colección de club mmmm ¿Quién se llama Monika también? Manga es literatura, si, ya lo sé No se preocupen chicos Que Perlazo siempre es lo mejor que sí cuando tiene diversión Que siempre me ayuda con mis trabajos duros Osea, con mis trabajos Conmigo, preguntándole Él siempre hace, él siempre cocina, limpia mi cuarto ¿Dependabon? ¿Es dependiente? Osea ¿Qué? No entiendo Eh, distrae Te lo juro, mi sangre Pues solo idea mía Porque mis mechones no me dejan ver bien Estos son muy buenos amigos, ¿no? Sí, son muy buenas Pero no tan buenos como los que vamos a ser tú y yo, ¿eh? Chaval Los chicos Jules ¿Cómo? Tú y Peralaza pueden comenzar tambiénlleros mis amigos ¡Obviamente! Y nos vamos a volver los mejores amigos No seas tímido, yo también Muchas gracias Sayori Sayori Ehm... eso no sé Sí, es una... situación incómoda ¡Suscríbete al canal! 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 es un buen punto en ese caso si están pensando en dar cupcakes y cosas de esas a un find myself smile indones a iris La vida está llena de descubrimos enemigos y todo. Así que puedes poner la mente en las cosas y hacerlas llegar a la vida. Hay supuesto que... Esta música me está reventando los oídos. Voy a colocarla aquí. Hay supuesto que... No sé por qué acabo de ponerla en mi caso sobre las cosas. No puedo ayudar, pero me preguntaría lo que me gustaría ver el mundo en sus ojos. ¡Ahí va! Exactamente, ¡ahí va! Yo abro mis ojos para encontrar Sayori's face en mi visión. Nunca me quedé fuera de mi cara. ¿Se me dio un susto? No estoy... No me disculpo del todo. Que... Es tu... Fallo por dormir. Así. Este no es el napping... Napping club. ¿Qué es eso? ¿Napping club? ¿Qué es napping? Que está levantando... ¿No es así? O sea que me... Acostando tarde. Ahora estás en un club. No tendrás mucho tiempo para ver anime. Tú sabes. ¿Qué es? ¡Planta hastanía con cosas! ¡Oh yeah, I know! You are always looking out for me, so again! Ok, apoyos. So... Is that, ¿ too? Ladies? That's the problem. What about you. You look out for me better than you look for yourself. ¿Qué es verdad? ¿Cómo eran los chicos? tester de此ías y hacer el vídeo. How many days this past week have you got them up on time? That's... that's a secret. I knew it. Come on. At least give me a benefit of the... I don't understand the word... I mean, I understand the words, but not the whole thing. Sayuri, it's really... I mean, I read, but I don't understand the whole thing they say. Sayuri glances around herself. How it is written all over me. You are actually in a rush this morning. Look, your head is sticking out all around me. I run with my fingertips and hands. And you really need a brush for this. Do you want me to paint my hair? That's what I'm talking about. I don't know what I'm talking about. I'm going to destroy Aether. And let's do the face stain of your collar right here. That's very... Mal. That yes, that... That's... that... 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 You can put it... But then, what? Who's like? And... That's halar advice from him? And he's really on this kid. The kid... Who cares when he's done. It gives me a person... That way... If you have a argue. So... They're really close. hoy loco que es esto y estoy arreglando el botón que me acuerda de algo qué raro es tener un amigo que hace este tipo de cosas vaya y no digas eso estás haciendo que esto se sienta mal ok lo perdido todo es que yo sí haría esto en realidad tú estás mal vestido a ver, tú arreglaste bien, colócate un maldito botón colócate un maldito botón hey, be careful, el botón puede venir ¿por qué es este tipo tan difícil de cerrar? ¿por qué está brinando? ¿qué estás brinando? no mames, están diciendo eso eso quiere decir que mis pechos se hicieron grandes, osea se hicieron mas grandes esta vez quitate esta vez quitate hey se hicieron mas grandes otra vez no digas eso en voz alta de otra manera esto es mucho mejor ahora asi que el que sepa a quien se parece esta situacion en la vida real lo comenta por favor yo se que hay gente que se ve todo el maldito vida lo comenta por favor que? yo no le hago tono eh? que? yo no le hago tono eh? eso es mucho mejor asi que se ponen sus brazos o 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 e o o o o es decir cosas en brazos si wake up a little hero focus on going to be hero fine fine it's a deal taking care of each other then we are taking care of the old cells yeah I guess so so maybe you shall come wake up me in the morning you are doing it against a jury I was just in the time means it's impossible to tell with you sometimes okay everyone and when you guys soon it comes out why don't we share the pines I can't wait to read yours yeah I failed to sound enthusiastic but Sayori still thoughts a way to retrieve her poem by the way did you remember to write a poem last night yeah yeah I did it I agreed to do something to immerse I could really find much suspicious eh I mean I didn't do it that bad well not in that tournament really why don't you find someone to share with I can't wait Sayori and Monikantish pull out the points poems no poets poets is poeta poems is poemas Sayori is on wrinkled sheets of loose leaf leaf torn from spiral notebook ah vale on the other hand Monika growed hers hers in a competitive notebook I can already see Monikantish trying one hand writing from where I sit Natsuki and Yuri reluctantly complete as well reaching into their backs I do the same myself well the point appears Vaya 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 restando en una orcian Yuri Yuri is even the most expensive so I should start with her obviously it's true she is the most famous literature so Yuri you said at the point I'm going to press it more than when I finish reading um oh sorry I forgot to start speaking um it's fine don't force yourself it can be no no it's just a to watch the game ok is your first time writing a poem yes it's my first time writing a poem in a game in a game and in a real life what do you ask? I'm just making sure that I'm just making sure no, ahhh ha,is that bad no this is just right in my voice um, I am so sorry you did who risk her face in their hands ok? colocó su cara en sus manos, que? it's fine, i only didn't notice what were you saying, right? um each other and nure specific writing habits que son útiles de nuevos escritores y, por lo tanto, aprendiendo a los escritores de nuevos escritores. Creo que la más noticia cosa que reconoce a nuevos escritores es que se tratan de hacer su estilo muy delicado. En otras palabras, se trata de una escritura separada de la escritura y formos efectos. La dos juntos, la final resulta que ambos, son los escritores, y se refiere a su estilo. Y si se refiere a su estilo de nuevo, es que su estilo de nuevo no se cambia. Su estilo de nuevo es completamente bueno y se siente como un experto. Por supuesto, eso no es algo que se puede ser femenino. There are so many different skills and techniques that go into writing a simple part. Not just finding them and welding them, but getting them to work together is probably the most challenging part. It might take you some time, but it all comes with practice and learning by example and trying new things. I also hope everyone else in the club gives you valuable feedback. Natsuki can be a little biased. How? Well, never mind. Why don't you be talking about people like that? Sorry. It's fine. I'm not sure Jure, but she told herself to me of Natsuki. Do you mind if I read your poem now? Please do. I would love to share my thought process behind it. You smile genuinely has a great opportunity to find me. Which itself is kind of fun. Funny. After all, it isn't this supposed to be a little club. Goths under the light. The tendrils of my hair in my beneath. The amber cloud. Bathing. It must be this one. The last remaining street light to have wasted the death of time. The last jet could be replaced by sick and blue-green. I don't have any idea what it is there. In the future, I'm back. Calm. Breathing air of the present but living in the past. The light flickers. I flicker back. Check outside. I'm sorry. I have such terrible handwriting. What? 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 Why are you not thinking of that? No. Ah. I don't read the script very often. I actually think your handwriting is pretty... Ah. I'm not thinking of it. If it's a little, it's a bit better. Yes. I like the poem. The poem. Although it was very short. It was very descriptive. no soy que no es de usar poemas cortos y demás de largos mild mild no mild something easy to decrease icebox are you into ghosts yuri actually the story isn't about a cause of the reason really I must have totally missed the point well I suppose you did only glass of it after all but remember that poets I wanna see poets often express their own dreams and spirits in the book casey los poetas usan experiencias de su vida cotidiana para ser los poemas y todas esas cosas you know you more than this point this is a pain of victory in this case profound the subject of the points in only being simple compared to a coast living in there are plans remaining place of comfort unable to let go of the past and soon to be left why nothing that's a lot more solemn putting in that way I haven't thought of that that's impressive it's nothing really well it's make me happy that you think that you remember what I don't belong before you pick up these things too yeah maybe you're right ayy no maldita media hora de mi hablando en inglés Yes Jeffrey you watch this video and put me in English I guess you will have to keep trying I'm counting on you I'm counting on you I'm counting on you I'm going to Eso fue muy genial Porque Estuvimos hablando con Yuri Juego del maldito capítulo Poemas, poemas Si le gusta el té Cosa La que más Cosa de literatura tiene Me agradó Hablar con ella en este capítulo Pero voy a dejar Las de aquí porque no tengo más Rato para jugar Y ya me pasé una media hora También Me pasé una maldita hora jugando esto Así que Damas y caballeros Den like Porque me apagaba hacer otra cosa Decir otra cosa Bueno Adiós Y adiós Suscríbanse por la plástica moneda